Hola, soy Teresa, trabajo en la tienda de Tamara Flamenco Danse. Somos una tienda especializada en trajes de flamenco y zapatos profesionales. El próximo sábado pasamos la pasarela a las 5 de la tarde. Os invitamos a todos para que paséis una tarde agradable. Está promocionada por todos los comercios del Centro de Jerez. Es un evento muy bonito y muy participativo. Os esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Secretaría de Estado de Comercio y en colaboración con la Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio de Jerez de la Frontera y Centro Comercial Abierto Jerez ACOGE. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.